La mesa de control, ambiente de playoff. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Suena la chicharra, levantamos la pelota, levantamos la cortina. Pelota en el aire, ya juegan Racing de la Barría. River Plate, segundo punto de Liga Federal. Nos ve Gómez Colioca y nos vamos hacia el otro lado. Lorusso, lo deja en el camino, no lasco. ¡Ay! La faja de Lorusso para dos, está doble. Delgado, pero muy abajo, por eso recupera la bola el millo. Y sale rápidamente con Lorusso, este para Bonfigli. ¡Doooo! El rebote es de Mateo Castaño, tres contra dos. Vaya Ramallo, le dicen, ahí está Juan Cruz, uno, dos, está doble. Atrapado, la pelota llega ahora para Felipe contra Delgado. Sacando la basura Martín. Pique para Alonso. Gonzalo revierte para Dupin. Dupin de pique para Delgado. Delgado que ganó su lugar. De frente para dos, está doble. ¡Doo! Se tira hacia atrás para empezar de vuelta. De pique para Fernández, este para Maxi Pelegrino. Rodea Pelegrino, voladita para dos, está doble. ¡Dooble fácil! Delgado, mete la bola abajo, se hace el huequito, para dos, está doble. Y esto, eso lo traje Sánchez. Gómez Colioca, no pudo con ninguno de los dos, además. Cortó Loroz. Sacando. Ahora sí le llega a Delgado, que pasó entre dos. Va, para dos, está doble. ¡Dooble! Ah, muchos puntos. Fernández juega el uno contra uno. Qué buen giro, lo dejó en el camino a Delgado. Doble de River. Un ganchito fue un tiro de frente. No ingresó a la caprichosa. Y corre Lorusso, que deja como conos. En el rival, tres. Genaro, ante la marca de Dupin, encontró la portita. Pasó debajo del cristal. ¡Oh! Corrigiendo. ¡El error apareció! Hacemos referencia a Gómez Colioca. Recupera y corre. La pelota va para Juan Cruz Ramallo, que pasa entre dos. Voladita para dos, está doble. ¡Dooble! La pelota la tiene Maxi Pellegrino. Ante la marca de Ramallo, muy cerquita. Lorio para Trechas. Delgado. Gira Martín. En control, huequito. ¡Está doble! ¡Dooble! De Ramallo que corre, que pasa entre dos. De pique para Castaño. Corrige Castaño, se pasa de largo. Ya no defiende Racing. Ya no ataca River. Delgado que aplaude a su público. River que festeja. Se saludan entre los jugadores. Clint Caja, dice el millonario, que le ha ganado al Chaira. Lo hizo en el microestadio del Monumental. Lo hace aquí en el Parque Olava Ría. 91-84. Ha ganado River. Que sigue con vida en el torneo. Sánchez.